Muy buenos días al doctor Jorge Brignole, presidente del Mercado Central de nuestra provincia. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días. Ariel Sayas, lo saluda por Radio News. ¿Cómo le va? Buen día, Ariel. ¿Cómo estás? Feliz día. Gracias, gracias. Segundo. ¿Los cárteles de la droga quieren quedarse con el Mercado Central? Y si no hacemos nada, sí. Si no hacemos nada, sí, porque la situación es esta. Estamos unidos por un puente y por un río por el que se pasa mercadería normalmente. En la cuarentena, cuando se pasaba mercadería en la zona norte de la provincia, por el río Paraná con Paraguay. Paraguay es el primer productor de marihuana de Sudamérica. Tiene el ingreso de la marihuana al territorio nacional en un 90%, que es por el territorio de Misiones. Después de los controles que se están haciendo en la ruta 9, que viene desde Salta a Jujuy, que es la ruta de la cocaína, se empezó a armar una ruta nueva por Paraguay, Bolivia-Paraguay, y cocaína que ingresa al territorio nacional a través de la provincia de Misiones. Y por eso ya hay Paco en la ciudad de Posadas. Si hay Paco es porque hay una cocina de cocaína. Y si hay cocaína es porque hay alguien que trae de contrabando. O sea que los que llevan la cocaína, los que acarrean la cocaína, no cobran en plata, cobran en especies, cobran con drogas. Para poder hacerse de plata tienen que vender. Y cuando venden tienen que armar ya un circuito de venta, por lo tanto un circuito de adictos. Entonces, nosotros tenemos un problema grave en el mercado central de consumo de droga, por parte de algunos personajes, tanto humildes como gente no tan humilde, producto de la presencia de la droga en el mercado central, ¿no? Para el consumo, para el consumo. Pero también es cierto que hubieron hechos de narcotráfico en el mercado central. De hecho hay un operador que está detenido en su casa. Hubo un procedimiento que hicieron las fuerzas judiciales por orden, las fuerzas policiales de seguridad con orden judicial en el mercado central, en el puesto de esta persona. Entonces nosotros nos podemos mirar para otro lado. ¿Qué es lo que fue lo que hicimos? Primero pusimos en contacto con las autoridades de control de narcotráfico para que puedan ingresar, autorizar la ingresa en el mercado central, hacer los controles, hacer las investigaciones y después pusimos controles. No entra ningún camión al mercado central que no esté identificado el chofer la mercadería que trae, el remito a la mercadería, el origen de la mercadería, el DTV correspondiente, y el nombre del operador al que está destinado a esa mercadería. Entonces, ese control lo hicimos nosotros en nuestra gestión. Antes los camiones entran y salían sin ningún tipo de control. Bueno, eso ayudó mucho a descubrir a que los investigadores puedan hacer la trazabilidad de los camiones que ingresan los mercados centrales. Y quizás algunos quieran que eso no ocurra más. Es decir, todo lo que vimos en estos últimos 15 días, Jorge, en realidad el tema de fondo no es un conflicto de 20 pesos, 25 pesos, 30 pesos por bulto, por mercadería para los estibadores. Acá el tema es la droga. Si vos mirás cuáles fueron los reclamos escritos, pedidos, formalmente por los operadores, todos se resolvieron. Todos se resolvieron. Todos, todos. Desde el primer paro hasta ahora, todos se resolvieron. Inclusive últimamente se resolvió el pedido de que se cambie al delegado sindical. Que Silveira no sea más el delegado sindical. Y el sindicato accedió para que se vuelva a trabajar, accedió a eso. Todo lo que pidieron. Bueno, ahora salen a pedir la cabeza de Jorge Brignoles. O sea que, o sea que, ¿cuál es mi conclusión? Que el reclamo más importante que tenía desde el principio fue lo que dijeron ahora, que se vaya Jorge Brignoles. ¿Por qué quieren que se vaya Jorge Brignoles? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque nosotros no compramos ni vendemos mercadería, no competimos con ellos. No es un luto. No, yo, nosotros podemos estar con los operadores meses sin hablar. Porque no tenemos relación directa, no tenemos un día a día. O sea que no hay posibilidad de un desgaste personal porque no tenemos relaciones casi. Diferente la relación entre el changarín o el estibador con el operador que todos los días, todas las noches están trabajando juntos. Entonces, evidentemente, hay cosas atrás. Y como dije en mi nota que escribí en mi cuenta de Facebook, no hace falta que sean todos. Yo estoy seguro que la mayoría de los operadores son gente honesta, gente trabajadora, que están todas las madrugadas en el mercado central. Pero con que uno esté metido en el tema de las falopas, acá se hizo hora. Ese va a financiar todo. Ese va a ser el quilombo. Ese va a ser el violento. Y son violentos. Y tienen toda la mecánica del narcotráfico. Algunos, ¿no? Hasta el punto que el sábado pasado fueron a pedir informes sobre mí, sobre mi familia, y atentaron contra mi vehículo particular. Entonces, evidentemente, está buscando que es Jorge Riñoles Ceballos. Que, como decís vos, el 50 pesos, eso no importa, 25 pesos. Eso no interesaba. Acá lo que interesa es sacarle a una persona que lo único que hizo distinto fue poner controles en el mercado central. Controles contra el ingreso de mercadería ilegal. O contra el ingreso de mercadería que no correspondía. Jorge, ¿usted cuenta con apoyo político de la conducción política de la renovación del gobierno de la provincia de Misiones en esto? Mire, la renovación viene como política de Estado la lucha contra el narcotráfico y la lucha contra las adicciones. Es decir, nosotros somos, el Estado provincial es víctima de, digamos, tiene que financiar la recuperación de cientos de chicos consumidores de drogas. Entonces, es una política de Estado. Yo trabajo en la renovación, o sea que yo aplico esa política de Estado en todo sentido, en todos los actos de mi vida. Yo aplico esa política de Estado. La política de Estado es ir en contra de aquellos que lucran con la salud y la vida de nuestros jóvenes. Pero lo que voy a decir es lo siguiente. A ver, usted es un hombre avesado en materia política. Ha tenido sus idas y vueltas con el Frente Renovador. Fue el primer intendente del Frente Renovador. Pero también en el 2006 estuvo en un espacio diferente. Hoy vuelve a la renovación. Lo que voy a decir es lo siguiente. Esto que estamos viendo, ¿está siendo fogoneado por líneas internas dentro de la renovación? A mí no me consta. Lo que sí le puedo decir, Ariel, es que yo no soy candidato a nada. Yo no tengo aspiraciones políticas. Yo me considero una persona más cerca de la jubilación que de la parte activa, digamos. Yo no estoy para ir a Mercado Central. A mí me demandaron. Yo cumplo mi función y trato de cumplir de la mejor manera posible. No soy un cagón. Yo no voy a renunciar. A mí no me van a asustar con una tapa o porque pinten mi auto. Eso es que se olviden. Porque el Frente Renovador no va a ser. Yo no voy a hacer juguete de mí de narcotráfico ni de algunos operadores. Digamos que yo soy un hombre del gobierno y cumplo órdenes del gobierno. El gobierno me puso, el gobierno me saca. No me va a sacar ni una tapa ni un grupo de operadores. Eso me queda claro. Pero yo no soy candidato a nada. Yo no estoy peleando nada. Yo no soy. Yo sé que esta es la época del refresh de gente nueva, de gente joven. Yo inclusive apoyo eso. Apoyo la formación de cuadros. Y también en función de eso yo salía a defenderme. Porque muchas veces algunos actores, grupos de presión, aprovechan la inexperiencia de algunos funcionarios que tienen miedo de defenderse. Que tienen miedo a la exposición pública como esta que yo tengo hoy acá con vos, ¿no? Sí. Que hay que estar, hay que dar la cara. Bueno, también yo busco que la gente que trabaja conmigo, la que se está formando conmigo, que cuando le acusen de algo, y sobre todo si es mentira, que se defiendan, que den explicaciones, no por ellos mismos, sino por el gobierno a que pertenece. Si yo me callo, después de esa etapa, yo me callo y voy a estar consintiendo de lo que están acusándome. Entonces yo tengo que defenderme, no por Jorge Viñoles, sino porque por la renovación, por mi gobierno, por mi gestión, tengo que salir a dar la cara, más aún cuando tengo fundamentos para demostrar que lo que se dice es mentira. Jorge, estamos escuchando muy atenta a mucha gente que incluso de manera online está siguiendo la transmisión y está escuchando. Y nos pregunta y manifiesta ¿cómo se resuelve este tema? Porque si todo lo que pidieron los operadores del mercado central fue satisfecho y ahora, es más, hasta se llegó a regalar comida la semana pasada, esas imágenes, nosotros, yo he hecho varias editoriales en el canal, en el programa Canal Cuatro Posadas, es una imagen que no habla muy bien, no deja bien parado al gobierno, yo creo, no creo que al gobierno le haya gustado mucho tener 2.000 personas en el mercado central tirándose arriba de un cajón de tomates. Entonces, ¿cómo se sale de esta situación? Bueno, yo creo que, yo creo que se están sacando la careta algunos, ¿no? No, ahora le piden renuncia, o sea que nunca fue el problema en las reivindicaciones de los operadores. Lo que ellos tienen que entender es que no pueden jugar al desabastecimiento dentro de la ciudad de Posadas y de la provincia de Misiones. Ellos están jugando con eso, ese es el elemento de presión que ellos están usando para que el gobernador tome la decisión de cambiar la autoridad del mercado central, el desabastecimiento, o sea, le están tomando de rehén a la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Ellos siempre hicieron lo mismo, siempre cambiaron y sacaron presidentes de esta forma. Entonces, ellos tienen que entender que ellos no son el gobierno, ellos son un grupo de presión, tienen derecho a peticionar, a solicitar cambios o lo que sea, que fue lo que se accedió últimamente, se accedió a todo lo que pidieron. No obstante, siguen la protesta, no obstante, siguen usándole a los operadores, chicos, y ellos tienen que entender que el que pone y saca autoridades del gobierno es el gobernador, no son ellos. Si ellos quieren poner y sacar autoridades, tienen que hacer en un partido político presentarse en las elecciones y ganar las elecciones. Así es la democracia. Sí, Jorge, hay un punto interesante que era la siguiente pregunta. ¿Hay operadores ligados a la oposición? No sabría decirle, no sabría decirle, la verdad que no sabría decirle. Yo nunca hice política en el mercado central, partidaria, ¿no? Así que no sabría decirle. Pero seguramente hay, seguramente que hay, sí, pero no sabría decirle. ¿Habló con el gobernador en las últimas horas? La última hora no, sí, pero sí tenemos ya, siempre, yo siempre informo todo, ¿no? Siempre informo todo, o sea, pues, busco algún medio para informar, de forma directa, por WhatsApp, por mensaje, lo que sea, siempre informo, porque esa es mi obligación como funcionario de mantenerle informado a quien toma las decisiones a nivel provincial. ¿Y qué le dijo el gobernador? Nada, nada, nada. Nosotros cumplimos una, nosotros estamos cumpliendo órdenes, digamos, de gobierno, nosotros, yo no estoy inventando cosas, lo estoy inventando, y los controles son importantes para nuestra gestión, evitar que el mercado central sea un lugar donde se venda otra cosa distinta que nos sean frutas, verduras y hortalizas. Entonces, eso es una orden de gobierno, y eso es lo que nosotros hacemos. Yo no soy un funcionario que estoy solo, que tomo la decisión sola, es una estructura en el mercado central. Somos siete directores, y bueno, y somos los que tomamos las decisiones. Todos le van a decir lo mismo, nosotros vamos a luchar contra cualquier otra cuestión que tenga que ver más allá de la venta de frutas, verduras y hortalizas. Es más, usted me hace una pregunta con respecto a la aplicación partidaria de algunos operadores, y yo le digo texto que no sé porque nunca hicimos una política partidaria. Siempre hicimos una política de gobierno. ¿Tiene espalda para pelear con un monstruo tan gigante como la droga? No, yo no soy nada. No, yo no soy nada. No soy absolutamente nada. La droga maneja muchísimo dinero. Nosotros estamos en un lugar muy complicado geopolíticamente en la provincia de Misiones con relación a la droga. Cualquier informe de las agencias antinarcóricas van a decir eso, y estamos en un lugar complicado y el mercado central es un lugar complicadísimo. El mercado central de Misiones es el único, uno de los pocos, no sé si no es el único mercado central del país que está manejado por el gobierno, por el Estado. Todos los mercados centrales son asociaciones de productores o operadores que se organizan privadamente y organizan un mercado concentrador o un mercado central. El mercado central de Misiones siempre estuvo dirigido por el gobierno. Y bueno, eso también es apetecible para el narcotráfico, ¿no? No es lo mismo acumular droga en un galpón de un privado que acumular droga en un puesto del mercado central manejado por el gobierno. ¿Me entiendes? Sí. Por eso que nosotros tenemos que ser exigentes y ser duros con los controles. No nos pueden usar nosotros de forro en narcotráfico. ¿Entiendes? No nos pueden usar nosotros de idiotas útiles para usarnos como autoridades estatales para acumular droga dentro del mercado central. Nosotros tenemos que ser duros en los controles y obligarles a que la actividad de ellos la realicen afuera y que afuera que sean investigados por la autoridad correspondiente. Por eso cayó el camión este con, no sé, 1.500, 2.000 kilos de marihuana por la ruta 213 en la casa de una persona que era operador del mercado central. Esa es la gravedad del tema. Yo no puedo hacerme distraído y mirar para otro lado. ¿Habló con el ministro de gobierno en las últimas horas? ¿Ha reforzado su seguridad? Siempre. Sí, sí. Yo creo, quiero destacar la solidaridad del ministro de gobierno que mandó un montón de gente para, de policía y vehículos para custodiar la seguridad de las personas del mercado central sacando quizás móviles de otros lugares que también necesitan para cumplir con los pedidos de los operadores. El gobernador fue, ordenó obras, Ensa fue, iluminó todo el mercado central, puso un montón de dinero porque lo que estamos en la actividad privada sabemos lo que se gastan las cosas y Ensa fue en forma inmediata, puso luces, pero nada de eso le importó a los operadores. Nada le importó y siguen diciendo que no se hizo nada. Se hizo un montón de cosas. Jorge, ayer salió publicado en el diario Primera Edición una tapa en la cual el título habla de una posible relación suya con desperdicios o parte de verduras del mercado central para su emprendimiento, para su empresa privada. ¿Usted utiliza verduras, frutas y demás para alimentar sus chanchos en su emprendimiento privado? No, es una mentira total. En el mercado central hay uno, seguro, no sé si antes de la cuarentena habían dos personas que retiraban los desperdicios, lo poco que quedaba porque la mayoría se lleva entre la gente que hace, que son 60, 70 familias que todos los días van y se rebuscan ahí con los desperdicios para armar un cajón y salir a vender. Lo que queda, esta gente llevaba. Para un criadero creo que carupado en el área y un criadero acá en Posada. Sé con seguridad que después de la cuarentena el de Posada sigue llevando mercadería. Es una persona que todos le conocemos, todos le conocen bien, porque tiene una camioneta, un traje que lleva sus cosas. Para un criadero que está acá cerca de la ruta 2-3. Pero yo jamás, jamás, no porque no necesite, sino porque yo tengo otra forma de gestionar mi empresa privada en cuanto a la producción de cerdo. Nosotros tenemos una fábrica de alimentos, compramos maíz a granel, compro una caga de maíz todos los meses, compramos espela de soja a una empresa de Santa Fe, compramos Nuclea a una empresa de Santa Fe. Es decir, y son todas actividades en blanco, o sea que yo puedo mostrar las facturas. Son facturas que están rendidas a la fin. Y eso es lo que, por eso yo veo, Ariel, acá ninguno, ninguno somos nenes de pecho, o sea que acá hay dirigentes que están acostumbrados a ver debajo del agua. Nosotros, yo no veo esa tapa como algo inocente. A mí nunca me llamaron para preguntarme, Jorge, ¿usted qué opina sobre esto? Tengo esta información, ¿cuál es su versión? Nunca, nunca jamás. Yo me despaché con la tapa, me encontré con la tapa, me sorprendí con la tapa, y bueno, yo salí a defenderme, salí a defenderme como corresponde porque estaba mintiendo, y salí a defenderme. Y también puse que todo ese problema que me, todo el raconto que hicieron sobre mi actividad pública, hubo una que es importante, ¿no? Que en mi gestión como intendente se organizó organizó el sistema integrado de transporte. ¿Y por qué cree usted que ese es un detalle que no se tuvo en cuenta? No sé por qué no se tuvo en cuenta, pero es importante. Es importante porque también en el tema transporte hay muchos intereses creados, ¿no? Retomo con la primera parte de la entrevista. ¿Usted cree que hay dirigentes de la política misionera que van por su cabeza? Digo, por acá se está mezclando todo, narcotráfico, política, operadores, una inactividad de hace 15 días. En política, en política siempre los espacios son apetecibles por otros, siempre. Pero yo te repito, no estoy en un proyecto personal. En el 2003 yo quería ser intendente y trabajé para eso. Y me puse esa meta y trabajé y trabajé y trabajé y no me interesaba otra cosa más que trabajar por ahí. Bueno, hoy yo no tengo ese objetivo, hoy no tengo ese interés, no me interesa ningún cargo público. No me interesa, no me interesa, yo ya, mi sueño era ser intendente y yo ya logré eso, ya está. Pero si a usted no le interesa ningún cargo público, ¿por qué no renuncia? Porque tengo una obligación con mi gobierno, no soy un cobarde. A mí me pusieron ahí y yo voy. Y bueno, yo voy a aguantar hasta las últimas consecuencias. Cuando el gobernador decía, Piñuelo, no estamos ahí, él tiene todo el derecho y yo le voy a agradecer, le voy a dar la mano y me voy a ir. No crean que yo estoy feliz ahí, pero esa es mi obligación como cuadro político. ¿Cómo yo me van a designar en un lugar y yo me asusto por una tapa o porque me pintaron el auto y me voy? No, señor, no me voy a ir el día que el gobernador diga que tú me tengo que ir. Él es la autoridad partidaria. A él le hizo el pueblo para poner y sacar funcionarios, no a la Cámara ni a un diario. A la Cámara de Operadores. ¿Qué le pasó el fin de semana? ¿Le pintaron la camioneta? Sí, y a un tal Tumba que andaba en una moto negra, 125, que dicen que se sigue en el barrio San Gerardo, anduvo preguntando por datos de mí y de mi familia. Bueno, después cuando yo me voy a tomar a buscar mi auto para ir a la reunión me encuentro que toda la parte del lado del acompañante estaba pintado de negro. Nunca me pasó eso. Yo estuve en varias peleas fuertes en mi vida política. Sí, sí, sí. Nunca me pasó. Nunca me pasó. Estuve, digamos, dura cuando estuve en la municipalidad y jamás me pasó nada a mí particularmente. Jamás. Yo jamás tuve seguridad, jamás tuve chofer. Siempre me manejé solo y siempre, nunca tuve problemas. Jamás. Jamás yo tuve que andar cuidándome, no, no, porque yo lo que hago es público y lo que defiendo son intereses públicos. No defiendo mis intereses personales. ¿Teme por su vida? La verdad que eso me sorprendió. No, no, no. No, no, pero a mí me obliga a decir públicamente, ¿no? Yo estoy obligado a decir públicamente. Es decir, esto que está haciendo a través de las redes sociales, su posteo, la entrevista que está dando a los medios, es una manera de protegerse. Sí, no, no. Y además, yo ya tengo 63 años, yo no tengo objetivos políticos. Lo único que me queda a mí es dejar pronto en las cosas que hago. Entonces, ¿cuál es mi impronta en esta cosa? Bueno, denunciar por qué se está haciendo lo que se está haciendo en el mercado central. Porque después van a decir, no, mirá, ahí estuvo Brignoli y no hizo nada. O no dijo nada. No, yo quiero que digan, yo quiero que los operadores digan de dónde se sacaron la plata que repartieron miles y miles de pesos, millones de pesos de mercadería ahí frente al mercado central. Para finalizar, me quedo en ese punto, Jorge, porque había cerca de 2.000 personas el martes a la tarde. Era impresionante la cantidad de gente. Impresionante. ¿Cuánto, usted que está en los números, porque yo la verdad que no me dedico al rubro, pero usted que es del rubro, ¿cuánta plata se tiró ahí? No, muchísima plata, millones de pesos, muchísimo dinero. ¿Millones? Muchísimo dinero, millones de pesos. Y el gobierno puede hacer eso. Y eso hicieron. ¿Quién puso la plata? ¿Quién puso la plata? Después ellos tienen que explicar quién puso esa plata. Tremendo es eso. Estamos en un momento de crisis económica que tenemos, digamos, para adelante y la economía es cada vez más negra. Y empresarios, comerciantes, disponen de regalar millones de pesos sin trabajar. Que dice que, a su vez, están perdiendo otros millones de pesos porque no trabajan y regalan millones de pesos. ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo se explica eso? Yo soy comerciante, yo no tengo capacidad para regalar nada. Y yo están regalando sin ningún tipo de problema y a la vista de todo, millones y millones de pesos. Para finalizar, ¿la situación al día de hoy se ha destrabado o continúa igual? Nosotros estamos esperando que los operadores se decían a a a filmar el acuerdo. Todo lo que pidieron se les consiguió. Sí. Hoy el mercado central abrió con la normalidad en el sentido que está abierto con algunos operadores más que la semana pasada. No estamos cobrando ingresos. Ese es el otro problema que hay que plantear. Ahí hay, dentro de la Cámara de Operadores hay una persona que es Fabián Florentín que fue presidente del mercado que sabe perfectamente que el sueldo de los 50 empleados que se pagan en el mercado central que pagamos nosotros en el mercado central que son nuestros empleados se paga con los alquileres con lo que se junta de los alquileres. Ellos van a no pagar los alquileres y nosotros no poder cobrar el ingreso estamos desfinanciados para pagar esa cantidad de sueldo. Ahora, ¿le sorprende la actitud de Florentín? Porque Florentín es un hombre de la política estuvo en la gestión municipal fue diputado es uno de los que arrancó con el Frente Renovador igual que usted. ¿Tuvo usted alguna comunicación con él? No, yo creo que lo más lo más justificable es la actitud de Florentín en la hacha política. Esa es la actitud más justificable. A mí lo que me llama la atención es la actitud de los comerciantes que ellos no son actores políticos y están tirando un montón de recursos sin ser actores políticos. O sea que eso me parece raro. Ahora, pero no quiero dejar pasar lo que dijo Jorge. Usted dice que Fabián Florentín exsecretario de Gobierno de la gestión de Joaquín Lozada entre otras cosas está haciendo política con este conflicto. ¿Política partidaria? ¿Política de qué tipo? No sé partidaria pero sí personal. Sí, seguro. Usted me da un cuadro político de hace años que no va a hacer lo que hace no va a pasar el estrés que está pasando por nada. Él va a hacer el lance político. Pero bueno eso es comprensible digamos eso es entendible eso es entendible cada uno hace lo que puede en el lugar que está pero lo otro que son comerciantes dicen ser solamente comerciantes eso es eso es inentendible y encima se toman tienen la tienen el tupé y regalar un millón de pesos y no explican nada a nadie le explicaron nada ¿cómo se acabaron y sacaron la plata? Es mentira que eso estaba en el mercado central en el mercado central no había mercadería y la mercadería estaba toda podrida y hacía una semana que estaba cerrado el mercado central. Tremendo Jorge lo que está contando le agradecemos mucho estos minutos le mandamos un fuerte abrazo y gracias por su tiempo Un abrazo tal vez Opinión Responsable Temporada 2022 con la conducción de Ariel Sayas